Miren, pues, entre él, Merrillella, saber qué va a pasar, porque no se llevan, venimos a comprar hoy unas cosas aquí a la nueva, justamente ahí por el parque, íbamos a comer, y empezaron a pelear, no grabamos allá, porque como ya está festejando el día del niño, y eso de la bulla, y entonces no podían, pero, ¿cuál es la pelea que tienen ustedes, pues? La pelea que tenemos que irme, de las fotos, y más que él dice que me quiere, pero yo no lo quiero a él, y entonces, por eso, yo le dije que para no tener problemas, mejor que distanciemos. Pero usted dijo que ni verme quería. Por eso, cuando vamos a grabar, ahí sí, todavía que me hable, pero ya podamos y terminamos, y todo ahí, ya no me esté hablando. ¿Cuánto es cuando termine todo, se le vaya a meter a su cara? Con tanto de no verle la cara, me meto yo, porque yo con él no quiero tener problemas. ¿Por qué? ¿Pero si yo ni problema lo estoy haciendo? Bien, yo, si me recuerdo, sé cómo me hizo, y pienso que eso me hizo. ¿Y usted qué cree que me deje? No, pero tampoco, no quiero que hable. Porque usted comenzó también, acuérdese usted, acuérdese usted, acuérdese que comenzó. Sí, pero no quiero que me esté hablando. Vaya a ver, ¿cómo va a querer que usted, que yo me quede con los brazos cruzados, tampoco? Para entonces, vaya por eso, ya ninguno, cuando ya vemos, ahí no muestras, y ahí ya no, nada. Pero usted tuvo la culpa, ese ratito, porque yo solo le estaba diciendo que las paces. Pero usted no quería pases, no que quería golpes, ya. Pues, porque usted dijo que, que yo lo tenía agregado, pero yo no lo tengo agregado, o sea, mentiroso. Pero un guatartí, ¿para qué va a hacer? No, ya lo aclaramos. No, no, es que no. Incluso yo le dije que le iban a enseñar, y usted lo quiso. Sí, pero no, porque a mí no me gusta que ande diciendo un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere diciendo? Que ya no me esté hablando. Lo que pasa, ¿cómo andamos trabajando? Sí, yo lo sé que trabajo. Si no quiere que le hable, entonces me voy a tener que conocer aquí. Tal vez eso es mejor. Y usted también, cierre los ojos, para que no me mire. No, porque ya dije. Sí, pero ya no quiero que me esté hablando. Usted cada vez que me habla, solo me causa problemas. ¿Y por qué? Por guichos. ¿Y qué le importa? ¿Va? Entonces, por eso es que usted está peleando también, ¿Usted no quiere que le destruyan la relación con guichos? Sí. ¿Va? Ok. Pero usted, usted me dio palabras de primero. Usted nunca le dije palabras, no sea mentirosa. Pero el guichos no dice nada, ni usted no la defiende. Usted se metió en maña de tener que estar chingando a la pobre marido. Porque él, el todo empezó. Ah. ¡Vos! Te estoy hablando, vos! ¿No te estoy chingando a la marido? ¿Y vos qué? Vaya, si el guichos aquel, el guichos no te va después. Ah, dale. Es mal que yo, mi hija no te voy a tener también, vos. Es la maña de estar chingando a la mujer. Hasta me rompió. Hasta vos también, ¿para qué? Me dio chingando a una mujer cuando la mujer dice que sí. Sí, sí, sí. Usted ya vio también. Vaya, si ella me dijo que sí también. Me rompió la blusa, me dio una buena, me dobló el dedo. No, porque bien ganado lo tenía. Mire cómo es joven, mire. A mí en el patropeño le dijo que me estuviera chingando. Por eso fue que todo esto me cae. El guichos, ¿por qué no le dices nada también a esto, vos? ¿Y por qué es el guichos? Ya ese día yo la defendí para que resulta que sí tenía el número de ella. Dice que yo le mando fotos, que eso le ha mandado fotos. O sea que vos la vas a defender, la vas a defender, Kiki. Sí, porque el guichos me dijo que no le dice nada a eso, vos. Porque él le cree todo. Mira, cuando yo la defiendo conmigo, la agarra y con él no. Pero ese día, como ninguno se ha metido, ya le dijo. Entonces usted le dio palabra a Luis también. Por eso lo está peleando. ¿Y tú por qué lo estás peleando tú? Si me cae mal, ¿te me estás metiendo ahí? Si te cae mal, ¿estás sentarte ahí? Va que yo nunca le dije que yo quería algo. ¿Usted es serio? Va que nunca le dije. ¿Ya vio? Y este dice que yo soy una ofrecida, yo no soy ofrecida. María, ¿por qué él le dice que no? Y usted mismo nos dijo que le mandaba fotos. Hablando realidad. Hablando realidad. No se che mal, no lo que usted. ¿Ah? Este día le mandó mensaje y bien le cayó a ella. No, pero fue el primer mensaje, fue el primer mensaje. ¿Fue el primer mensaje? Imagina que ella me tocó mi verdad para que me digan que tú te encantaron. ¿Y cuál? No, no. Sí, para que usted me mandó a molestar, pero yo nunca le dije que quería algo. ¿Y ahora por qué la defiendes? Porque también quiere algo todavía conmigo. No, no. ¿La María? No, no, no. No, no, no. Ah, porque yo la defiendí ahí, porque seguro yo que eso lo puedo hacer ahora. ¿Y a mí me ha hecho la culpa que yo lo estoy destruyendo con relación con Luis? Y la foto que le mandó a ella supuestamente. No sé por qué me dio palabras al primero. No, 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 no. Así hablando en serio, entre ustedes dos está un poco más bueno títico que usted. ¡Vaya! ¡Délico a la huicho! Mira, ya ven cómo es. ¿Cómo es María? Ya viste, ella me lo está diciendo y yo no le dije nada a ella. Ya viste, pero en la cara de huicho lo está diciendo. Y se ve de a quién más. Estás más bueno. Estás más bueno o qué? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo no estaría en hogar. Me siento bien gallito, pero todo. ¡No, hombre! ¡Pero me lo puedo hacer! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Yo también. Ya viste. Usted dice, usted mismo. Pues sí, ahorita es el momento de que ya arreglen porque ya es mucho mucho. La María, si no quiere, lo voy a echar en un costal. En mi costal lo voy a echar yo a usted. Para que no mire. Tiene que yo me voy a dejar también por vos. Tiene que yo me voy a dejar también por vos. Este chiquitito fuera. Pues sí. Pues sí. Si vos tenés ganas, dame. O sea que usted. No lo estás provocando. O sea que está más bueno, Titi. ¡No, hombre! Lo que usted dijo, hombre. Tal vez se maneja una. De mandar fotos. De mandar fotos. Pongámosle, si yo voy a mandar la foto. ¿Para qué se lo voy a mandar a él? Mejor que lo hubiera mandado a Titi. Pero si yo lo voy a mandar, pero como yo estoy consciente que yo no le mandé la foto. Se viene acercando a mí. Me puchica de él. ¿Para qué? Si ya le mandó a uno de los Estados Unidos. Porque ella ha visto quién es. ¿Seguro? Tal vez vendiendo su foto anda por eso. De paso que quiere decir a él, hombre. ¿Por qué dice tanto lo menciona el de los Estados Unidos? Pues están guambados. Usted es la guambada que usted mismo. Usted le recibe el pollo a Titi, va. No, Titi iba aquí o no le he recibido la bolita. Usted le abrió los pollos. Yo mandé a comprar un pollo ahí. Y mire que ella, la llamé y le ofrecí un pedazo. Pero miren en qué van a quedar, porque siempre es lo mismo. Ya no quiero que me esté molestando. Ya no quiero que me hable. Pero mire, se viene acercando a mí. Que cada rato viene buscando a un lado. Ahí va, tal vez lo quiere. Vaya. El pedazo le hiciste tal vez con vos. No. Yo sé que yo soy de cualquiera. Y a mí me dejó a un lado. Sí, como así. Primero, al principio, hasta así. Luego ya. Ya viste en tu cara. Te está diciendo que le gusta a Titi. Yo no dije que me gustaba. Pues no, eso lo dijo. No. Yo dije que si fuéramos de una casa y me iba a mandar la foto. Dije, va. Pero como no. Porque yo ni siquiera. Titi sabe muy bien que yo ni siquiera le mando. Yo la comencé a molestar. Pero va. Pero mire nunca. Ni siquiera. ¿Cómo te la tiró a balón? Pero no. Vaya Titi, respeta que usted los besos anda ahí robando. Que a mí me cae mal de usted. Yo doy un beso a una mujer pantalla. Pero porque usted comienza también igual. Yo nunca le di para que usted me hubiera dando besos. Nunca. Pero usted ese día me quería. Me mandó ese día del pelo. Me estaba agarrando. Ah, por burro. ¿Para que usted lo me la hiciera? Va también ella también. El día que le arrancaste la blusa. Ya ahí sí. ¿Cómo fue otra vez? Ya la falta de ella. ¿Tú que lo está chocando? ¿Por qué no se llena para acá, pues? Ah, pues que ella. Yo me lo dije. Yo me lo dije. Yo me lo dije. Mira su cabrera acá. Yo me lo dije. Yo me lo dije. Yo me lo dije. Yo me lo dije. ¿Por qué estás peleando si tenés a tu mujer ahí en tu casa? Andate a la mierda, hombre. ¿Por qué estás peleando entonces? Tú le ha cuidado a tu nene. No te marchas cuando no salga la prueba. ¿Qué? ¿Te va a salir? A la María le da risa. Ese día le enseñé una. Ah, andate, hombre. Sí. 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 Yo quería pruebas, por eso le enseñé yo las pruebas. María, ¿me da tus números cuando se está chingando? No. Me lo va a pagar. Ah, vale. ¿Pero que me dé bien de su mujer? ¿Usted no? ¿Pero me vas a dar el número o no? No. Ah, porque ahí está. ¿La regaña aquel, pues? Ah, sí es muy celoso. Que mire ella que hay. Así dice. Así dice. Ahorita va a ver. Ahorita va a ver. Ahorita va a ver. Como ese día me dijo. Usted no es mi novio ni mi hermano para que me esté celando. Pero miren, pues. Yo digo una cosa. ¿Ustedes son novios? ¿Con quién? ¿Con guichos? ¿Entonces qué son? Amigos con derechos. Eso es lo que es. ¿Qué son guichos? No le importa. Porque no son novios. Porque no le han dicho delante a toda la gente que son algo así. Pero miren que mande a celar. Ya, ya, ya. ¿Cómo no lo va a celar si usted le dice amigo con derecho? Yo nunca le he dicho. Miren. Si aquí no estamos. ¿Entonces? ¿Entonces por qué se besa si no son? ¿Qué le importa? Uno que sea amigo sin beso, nada. Pero usted no le besa. ¿De qué está chingando, hombre, vos? Amigo con derecho. ¿Es que le importa? Si somos algo, no somos. Usted no le importa. Usted no le importa. No, ¿por qué? ¿Vos guichos ponés su lugar a este güey, hombre? ¿Vos? ¿Por qué? No, es que guichos le traes todo a él, hombre. ¿Cómo lo va a tirar así en su cara y le está a dejar que... Defender la voz aquí? Mírame. Lo que me dijo ahorita que vota más fue lo que hacía. Es que mira, fue... No, hombre. Le pudiéramos mandar fotos, dije yo. ¿Cuál? Mirá. Mirá ese día, ¿qué me dijo? Que en esta tierra no sólo yo. ¿Por qué estaba enojado usted tanto? Porque este le creó, este... El guichos le creó lo que dijo él, mentira. Imagínese, si él... Si él... Si él me tuviera confianza, no le creería todo lo que dice él. ¿Cómo le va a creer? ¿Cómo le va a tener confianza lo que usted le dice también? Pero yo sé que... Yo soy mujer y yo digo toda la verdad, Jami. Los hombres. Usted es hombre, ni siquiera dice toda la verdad. Hola, ¿dónde? ¿Listo? Vamos a volar verga. Tal vez si le afloja los dientes, tal vez ahí lo pone en su lugar. Pero no le voy a tener miedo. Porque a mí se veía que ese día me quería quitar la blusa. Ah, porque usted lo buscó también? Si usted no lo hubiera buscado, ¿no le hubiera ir pelotón? Es que ella siempre lo reta. Le dice a él, la voy a besar. Venga pues, venga. Porque mire un beso de él o qué. No, pero como... Es que el Wicho siempre anda en la cama. Ya, ¿por qué me mete a mí? Si no así siempre dice usted, ve? Cuando aquí le dice. Ya ese día le dice. La voy a besar. Venga pues. Le voy a quitar la blusa. Venga pues. Mira, ella lo mismo. No lo rete porque este es capaz de hacerlo. Pues sí. Pero si yo tampoco. Si yo no le digo nada. Si lo pone... Porque usted me dio. Así me estaba diciendo. Ándate para allá, hombre. Por eso yo le voy a quitar la blusa. Si me quiere hablar de allá. Si me trampa un chicotazo y usted lo dio. Estoy capaz de hacerlo. Hasta la pala, la pala. Estoy capaz yo. ¿Cómo hace su maña? Bueno. Porque no hay que dejarte uno. Bueno, usted avisa a María. Si te dice. Ni que vos fuera. Si no van a arreglar mucha. Vámonos. Y si esto sigue va a tocar. Ahí Titi lo va a defender. Tal vez Titi lo va a defender. Tal vez Titi lo va a defender. Yo como amigo sí. Pero como amigo. ¡Hala! Como Wicho no se mete a defender. Tal vez Titi. Pero lo bueno que Titi tiene su mujer. Él respeta. Yo le respeto a ella. Como amigo sí. Así comienzan los hombres. Como amigos. Y todo el resultado. Así no le chichiflé. Mira si yo la estuviera besando ahí. Porque ahorita. Porque ahorita le quiere ganar la confianza a ella. Por eso. Está saliendo metida. Mira wey. Si yo iba a ponerle con ella a su casa. ¿Qué se arde a vos? Ah tu papá. Que no me arde nada. Vamos a decir que conmigo junta en la mesa va. Sí. ¿Es cierto? Si. Vaya a ti si se haya respeto a hombres con mujeres. Pero. Pero ella estaba dejando. El burro es usted. Porque Aracel estaba peleando con usted. En ese tiempo. Pero en ese tiempo también. O sea que usted lo consoló. No. Pero yo nunca le dije que quería algo con él. Hasta me cocino pollo. Mira burro. Y Wicho consolando a Aracel. Así que los dos estamos iguales. Vaya. Vaya. Oigan. Hackeos dicen que quiere ver. Dice acción. Nada de hablar. Dicen los que están allá trabajando. Venga. Allá están. Venga. Venga. Ah. Ah. Ya vieron. Bueno. Ya ves. Ya ves. Es que suena besar. Vámonos pues. A ver que. Vamos María. Subite.